Muy bien, una de las marcas ya destacadas y muy firme puestas en el agro, está aquí, no puede faltar en Expo Agro 2023, estamos hablando de John Deere y estamos aquí con Pablo Gramuglia, quien es uno de los responsables de algunas tantas sucursales que tiene John Deere. Contanos un poco Pablo de dónde sos. Exactamente, bueno, yo soy gerente de soluciones integrales para el concesionario Rural Ceres, que está en la zona de Tandil, Necochea y Tres Arroyos, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nos encargamos principalmente, o yo principalmente soy un encargado del área de soluciones integrales que abarca este área, abarca tecnología, toda la tecnología que trae la maquinaria John Deere, de conectividad. Y bueno, a través del concesionario nosotros brindamos paquetes de monitoreo para darle soporte a los clientes. Estos paquetes y este seguimiento no solo es a través de los especialistas de monitoreo que dan soporte a la maquinaria, sino también damos soporte agronómico, bueno, con especialistas agrónomos que tenemos. Y bueno, estamos con todo el equipo acá de venta, de post-venta y soluciones integrales para mostrar todo lo que tiene John Deere para dar. Vamos a estar hasta el viernes, así que los invitamos a todos que pasen por el stand. Al stand lo van a ver, porque es inmenso. ¿Cómo está, Pablo, hoy el temple del productor en estas primeras horas? Está preguntando, porque sabemos que es una marca ya líder en el mercado y que ustedes tienen que acompañar ese proceso del productor. Sí, siempre tratando de estar presente con el productor, productor y contratista que se acerca, sobre todo de la zona. Y nada, dando todo el soporte que podemos a través de la fuerza de ventas, mostrando los productos, mostrando toda la tecnología que traen y ayudándolo a que él sea más eficiente con estos productos. ¿Se adapta al productor? ¿Le costó un poco al principio, en esta nueva era, y ahora está más adaptado la tecnología? Hay un poco de todo. Siempre tenemos productores, digamos, más avanzados o que están en la última tecnología. Tratamos de trabajar con ellos, siempre apuntando a mejorar un poquito más, agregar valor, pero sin dejar de lado, digamos, al siguiente grupo en el que quiere adoptar estas tecnologías para ser más eficientes. Así que nosotros siempre estamos con ellos, tratando de ayudarlos. Y sobre todo la marca que ha ido haciendo alianzas, ¿no? Entonces, en ese proceso hay que trabajar mucho. Por supuesto. Yondir, como todos saben, también adquirió PLA, o PLA es parte de Yondir, con lo cual también tenemos sembradoras y equipo de pulverizadoras, y también tenemos especialistas para brindar la mejor asistencia. Bien. Pablo, por último, el productor, el contratista que pase por acá, pasar, obviamente, que están con todos los muchachos y todo el equipo, digo, ¿se pueden hacer negocios? ¿Cuál es el punto de estar en Expo Agro? Sí, tal cual decís. Es acercarse. Nosotros queremos estar cerca del cliente. Así que sí, acérquense. Se pueden hacer negocios, consultar por los diferentes modelos. Hay una amplia gama de productos, así que pueden acercarse. Me queda una. ¿Qué le da prioridad hoy el productor a la hora de adquirir? ¿La tecnología? ¿La calidad? ¿Por dónde va? La calidad siempre, pero yo creo que hoy está apuntando mucho a la tecnología, justamente para hacer más eficientes sus labores. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.